Terminó el torneo y la fiera dominó de principio a fin y aún así ni siquiera es el favorito para ser campeón. El León terminó como superlíder con 40 puntos, con más victorias que nadie, con 12, con solo un partido perdido y la mejor defensa del campeonato y ni así le dan méritos. Ni hablar de las actuaciones de sus hombres como la de su goleador ecuatoriano Ángel Mena y el mejor pasador del torneo, el mexicano El Chapo Montes, quien fue ignorado en el tri de Martino. Así que es el momento de Ignacio Ambriz porque el campeonato será la única forma de demostrar que todos estaban equivocados y su León es el verdadero rey del fútbol mexicano.